Aguas Blancas Aguas Blancas Loteo de montaña Emplazado al pie de la Sierra de los Comechingones, Aguas Blancas propone un estilo de vida diferente. Un ambiente urbanizado donde el protagonista principal es la naturaleza en su estado puro, en una reserva natural de impactante belleza. Aguas Blancas Loteo de montaña Visítenos en nuestro website.